Para simplificar esta fracción, empezamos siempre probando con estos números primos, por acá, con el 2, o sea, tendrán mitad arriba y abajo. Recuerda que para que un número tenga mitad, debe terminar en una cifra par. Aquí arriba no termina en par, ¿verdad? Los pares, acuérdate que son 0, 2, 4, 6 u 8. Entonces, como el de arriba no tiene mitad, ya no sacamos mitad. Los dos deben tener mitad para sacar mitad. Ahora veamos la tercia. ¿Cómo sabemos si un número tiene tercia? El truco es sumar sus cifras, 8 más 1, 9. ¿9 se puede dividir entre 3? Sí, allá entonces 81 sí tiene tercia. A ver el de abajo, 90. A ver, 9 más 0, 9. ¿9 se puede dividir entre 3? Sí, también, allá entonces también tiene tercia. Sacamos tercia. Acuérdate que decir tercia es como decir divídelo entre 3. A ver, arriba primero. 81 entre 3 sería 27. Abajo, 90 entre 3 sería 30. Otra vez, vemos si es que tienen tercia. A ver acá. 2 más 7, 9. ¿Cómo 9 se puede dividir entre 3? 27 sí tiene tercia. Acá, 3 más 0, 3. ¿3 se puede dividir entre 3? Sí, allá también. Tercia de 27, 9. Tercia de 30, 10. Ahora, otra vez vemos si todavía tienen tercia. Abajo quedó 10, ¿verdad? Ya no hace falta sumar sus cifras. El 10 entre 3 no es exacto, así que ya no tercia. ¿Se podrá seguir simplificando? Podríamos ver con todos los números, pero como acá arriba quedó un 9 y ya sabemos que el 9 lo único que tiene es tercia. O sea, solamente se puede dividir con el 3. Vemos que el de abajo no puede. Así que, ahí termina. 9 décimos. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente. No olvides comentar.